¿Qué pasa con el municipio de Nimocón, Cuninamarca? Decidí emprender un viaje hacia el municipio de Nimocón, Cuninamarca, a conocer las minas de sal que se encuentran allá. Pero en este recorrido les voy a mostrar todo lo que me vaya encontrando y que sea curioso para que ustedes conozcan y se animen a venir. Empecemos. Me encuentro en la vía que va hacia Zipaquirá y Lucía. La salida a Bogotá es por la autopista norte, pues es un poquito congestionada, pero está bueno, es una vía muy buena. Bastante flujo vehicular, pero del resto, del resto bien, bien, bien. Atrás mío podemos ver el Puente del Común. Es un puente que se fabricó en el año 1796, se construyó con el fin de pasar vehículos motorizados en esa época. Y pues está sobre el río Bogotá, antiguamente se llamaba el río Pusa. Y esto pertenece al municipio de Chía, Cundinamarca. El municipio de Nemocón, Cundinamarca, para poder visitar las minas de Nemocón, es un pueblo pequeño, pero hermosísimo, donde se pueden ver las calles y las casas muy coloniales, donde conservan esa historia colonial. Entonces vamos a ver cómo nos va con el corazón de Colombia en el municipio de Nemocón. La entrada para la mina está en aproximadamente 26 mil pesos. Hay un parqueadero que queda cuadras antes, donde ustedes pueden dejar, y te cobran la mínima en 5 mil pesos. Me encuentro en el Museo Histórico de la Sabana, esto hace parte del recorrido del paquete para poder entrar acá a las minas de Saldo de Nemocón. Y una de las principales atractivas también acá, aparte de la mina, es el Museo de Historia de la Sabana, donde te cuentan en línea de tiempo la evolución y aquellos fósiles que todavía se conservan de más de mil o dos mil años de antigüedad. Es maravilloso, la verdad. Es un lugar realmente maravilloso, donde podemos ver gran cantidad de fósiles conservados, que llevan más de 100 millones de años, es increíble. Es de la edad de Pleistonoceo, que lleva entre 2.5 millones de años. Lo encontraron en la vereda Checua, en el municipio de Nemocón, Cundinamarca. Miren esos colmillos. Acabo de encontrar algo maravilloso, y es un fósil de uno de los dinosaurios, que lleva más de 145 millones de años, el llamado Pleistosuario. Como pueden ver, hay piezas de la columna vertebral del dinosaurio. Estos Pleistosuarios son de la era Cretácica, donde la mayoría de parte de nuestro país se encontraba sumergida en el océano. Esto tiene procedencia de Villa de Leyva, es increíble. Los llamados amóniques, que es una especie de concha, que llevan aproximadamente también entre 145 millones de años o a 66 millones de años. Yo tengo una en la casa y hasta ahora me acabo de dar la importancia que tiene en la historia. Y también fueron del periodo Cretácico. Bueno, ya nos encontramos en el interior de la mina, en el cual, como pueden ver, el color gris significa que es la sal en su estado natural, en el cual el 80% es sal, pero tiene el resto del porcentaje de artilla carbonada y por eso tiene ese color oscuro. Cuando la sal es totalmente, ya empieza a tener, ya está en su forma natural, toma el color blanco. Bueno, aquí en la mina, curiosamente, tiene unos túneles, de las cuales esas vigas que las componen verticales y horizontales, se llaman puertas alemanas. Entonces, esto es una madera tipo eucalicto, que al entrar en contacto con la sal, se inmuniza y se convierte en, tiene una resistencia mucho mayor y es como el acero. O sea, así que si aquí ocurre un terremoto, pues digamos que tenemos una buena capa de resistencia. La sal en su estado natural, sin ser tratada o en tal un proceso de tratamiento, se llama la sal vigua. Esa sal, ese nombre procede de los muiscas, de las cuales le llaman o traduce la sal pire. Me encuentro en un lugar, uno de los tantos paradas de sol, los tanques saturadores de sal, de las cuales generan un espejismo y es como, prácticamente como un espejo. Lo que se ve arriba se ve abajo. Es maravilloso. Bueno, aquí hay un monumento que es el monumento de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los Mineros, de los Conductores. Y es un símbolo representativo de aquí de las minas de Enemocor. En este momento nos encontramos en el refugio simulado de los 33 mineros que duraron más de 60 días en emergencia o atrapados en la mina en Chile en el año 2010. Acá se puede ver una simulación muy real, o digamos muy real, del refugio en el que ellos estaban y fueron rescatados por el TENIS, que es una fotografía que les mostré anteriormente. Bueno, otra de las paradas para hacer dentro de la mina de sal es este pozo, que es el pozo de los deseos, en el cual es tan denso como similar al mar muerto, donde si tú llegas a caer ahí, pues vas a flotar. O sea, no se van a preocupar, brógarse. Bueno, y decidí pedir mi deseo. Ojalá se me cumpla. Un dato curioso de este pozo, que lo hace ser tan denso, es que el agua, perdón, el asal es un mineral cúbico. ¿Sí? Al mezclarse con las moléculas de agua, se recristalizan y como forma una... tiene una forma simétrica y por eso son casi cuadrados perfectos. ¿Sí? Entonces es... es genial. Bueno, me encuentro en la cámara de la catarata, de la cual se encuentra la cascada de sal. Lleva formándose más de 80 años. ¿Qué es lo que pasa acá? La sal se mezcla con el agua dulce y eso hace que se mineren los copitos. Y pues es genial porque esto lleva más de 80 años, imagínate. Me encuentro en la catedral, incluida dentro de la mina de sal, que comprende el señor caído. Y también aquí hacen misas. Una característica representativa de la capilla es esa esfera. Esa esfera... esa esfera... tiene una simbología con la Virgen del Carmen muy importante para la gente aquí del municipio de Mocón. Y esa esfera solo pesa 1.300 kilogramos. No pesa nada. Y tiene un diámetro de entre 80 a 90 centímetros de diámetro. Entonces, es genial. Y él, ese es nuestro señor caído. Una simbología del señor caído, porque él está en los cielos, pero es totalmente hecho de sal. Bueno, hemos llegado a otra de las recámaras de la mina, de la cual estamos en la cámara del palpito. Y se representa porque tiene el símbolo del corazón, que es el símbolo más representativo del municipio de Mocón y de la mina. Esta pieza pesa más de 1.600 kilos, o sea, hace una tonelada y pico. Entonces, acá puede venir la pareja de enamorados y jurarse un amor eterno. Quiero contar algo personal que me sucedió. Yo tenía la intención de venir con una persona de la cual amo mucho, pero desafortunadamente por temas de la vida no pudimos estar más juntos. Aún así decidí venir y darme cuenta de que Dios cuando cierra puertas a áreas más grandes y a veces no nos conviene. Así que nunca, si tengas problemas, sigue y haz lo que te haga feliz. Algo representativo para poder nombrar de las minas son las estalatitas, que son unas columnas que se ven de sal y frotan de las paredes y que obviamente vencen la gravedad. ¿Por qué? Porque ellas se filtan con el agua y por eso se cristalizan y forman esas columnitas. Me encuentro con Chuy Gómez. Él es una figura representativa del municipio de Nemocón, de las cuales él fue representando a los mineros de acá cansados de toda la sobrecarga laboral que tenían. Entonces él en protesta lo que hizo fue cargar una roca, obviamente de sal, que pesaba aproximadamente 13 arrobas y la cargó y se fue en tren hasta Bogotá. Le dio una vuelta al parque Simón Bolívar y pues esa lasaña que él representó al Estado. Prácticamente hoy en día la normatividad en la salud laboral en Colombia, pues está a beneficio de los trabajadores, pero también a las empresas. En este tiempo no lo había. Bueno, me encuentro con Paola, es la que dirigió todo el tema de la guía en la mina. Entonces, Paola, gracias por su acompañamiento. No, a ti por venir. Espero que te haya gustado. Aquí te esperamos nuevamente. Sí, ya estamos. La vida es un poquito pesada. Gracias. No, a ti. Bueno, este fue nuestro recorrido aquí en la mina de Nemucón, de esa ley de Nemucón. Y pues un dato a tener en cuenta es que eso tiene una capacidad para mil personas. Aparte de eso, tiene una muy buena ventilación, pues el olor a sal, obviamente se nota, pero acá circula más de 200 metros cúbicos de aire por minuto. Pues por eso es seguro. Bueno, allá en el fondo podemos ver el municipio de Nemucón, Cundinamarca. Y este municipio fue fundado en el año 1600 y su catedral es San Francisco de Asís en el año 1635. Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y es un paisaje maravilloso. Creo que vale la pena venir hasta acá. El parque principal del municipio de Nemucón, Cundinamarca. Acá podemos ver unos huesos de venados totalmente fósiles que están conservados desde 2730 años antes de Cristo. Acá podemos ver una representación precolombina de la explotación sanina. 270 años antes de Cristo y después de la Colombia se empezó a manejar las minas de sal en Colombia. ¿Cómo pueden creerlo? Estas son formaciones llamadas estalagmas, que se forman cuando empiezan a gotear y tienen infiltraciones de agua, se van formando. Se van solidificando y quedan como colgando el techo. Entonces, hacen unas formas muy bonitas. Y por lo general la sal tiene el nombre científico cloruro de sodio. Cuando está en sólido se llama malita, pero cuando representa diferentes saturaciones se le llama salmuera. Con respecto a la explotación por disolución en la minería, se utilizaban un depósito de sal terrestre como los que se ven acá simulados. A ellos también se les inyectaba agua dulce a presión y pues eso hacía que las capas de sal se fueran formando por la disolución y la saturación. Bueno, eso fue todo en el municipio de Nemocú. Claro que hay que tener en cuenta que aquí también hay un desierto que se llama el desierto de la Tatacodita. Y también hay unos calderos, solamente queda uno funcionando, no como calderos, son como hornos. Un horno donde sacan, explotan la sal todavía al sistema que les dejó un animal, que fue clave principal para la ingeniería en la mina. Me encuentro en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, fundada o sus inicios fue desde 1537. Estoy en el parque principal. En el fondo tenemos la Catedral de la Inmaculada Concesión. Es uno de los sitios representativos de aquí de Cajicá. La verdad es un pueblo muy bonito y pues es uno de los tres municipios de Cundinamarca más poblados en el departamento. Pues primero es Chipaquirá y el segundo es Chía. Es demasiado bonito. Bonito.